Hola amigos, no se debe tomar un extintor de dióxido de carbono para sofocar un incendio en el que se esté quemando un metal alcalino, como en este caso magnesio. Vamos a tomar una pastilla efervescente, en este caso el gasel, si lo vamos a someter en agua y a continuación vamos a captar o a capturar parte de ese dióxido de carbono que se libera en esta reacción. A continuación vamos a tomar una tira de magnesio y la vamos a quemar en presencia de oxígeno y a continuación lo sumergimos y vemos como la reacción se hace mucho más espontánea y por lo tanto más enérgica también. Lo mismo lo podemos hacer en el balón que tenía un poco de dióxido de carbono y también vemos que se intensifica por la presencia de dióxido de carbono, o sea que se hace mucho más espontánea la reacción. Y por eso no debemos usar un extintor para sofocar un incendio en el que se esté quemando un metal alcalino.